La diosa invisible de las palomas de la ausencia, fundadora de otra ciudad cerca del mar, donde se tenía noticia de la ciudad que se llamó Serpiente con Chorros de Horizontes, supo que llegaba a la costa un río mensajero de las más altas montañas, y mandó que los campos florecieran a su paso doce lugares antes, para que entrara a la ciudad vestido de pétalos, embriagado de aromas, pronto a contar lo que olvidaron los hombres del reino del amor. Y en las puertas de la ciudad, que era también de templos, palacios y fortalezas, sin peso dulce, de estar en el agua honda de la bahía, recogida como en una concha, lo saludaron palabras canoras, en pedacitos de viento envueltos en plumas de colores. Tú, esposo de las garzas rosadas, el de la carne de sombra azul y esqueleto de la zarza dorada, nieto de Juan Poyé, Juana Poyé, hijo navegable de las lluvias, bienvenido seas a la ciudad de la diosa invisible, de las palomas de la ausencia. El río entró jugando con las arenas blancas de una playa, que, como alfombra, había entendido para él esa mañana los pájaros marinos. Que duerma, dijeron las columnas de un templo sin techo, que en el agua corriente palpitaba, imagen de la diosa invisible, de las palomas de ausencia. Que duerma, que lo vele una doble fila de nubes sacerdotales, que no lo despierten los pájaros mañana, que no lo picoteen los pájaros mañana. Apareadas, velas de barcos de cristal y sueño se acercaron, pero en una de las velas llegó dormida, y su reflejo de carne femenina tomó forma de mujer al entrar en las aguas del río, mezcladas con la sangre de los hombres del menguante lunar. Esplendor luminoso y crujida de dientes frescos como granizo alrededor de los senos en la miel, de las caderas en un irisa pendiente, del sexo, isla de tierra rosada en la desembocadura, frente al mar. Y así fue como hombres y mujeres nacidos de menguante poblaron la ciudad de la diosa invisible, de las palomas, de la ausencia. Del río oscuro salían las arañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!